La Copa América ha sido testigo de todo tipo de historias futboleras, las cuales son bien conocidas por el mundo del fútbol. Pero también fue escenario de curiosos episodios, y algunos datos sobre sus más de 100 años de historia pueden sorprender a muchos. Aquí te contaremos algunos de ellos. En todas las ediciones de Copa América, las selecciones de Brasil, Argentina o Uruguay llegaron como mínimo a la final. Brasil ganó nueve veces, la albiceleste y la celeste 15. En el último partido del campeonato celebrado en 1937, Brasil tuvo que jugar con la camiseta de Boca Juniors, ya que ellos y su contrincante tenían camisetas blancas muy similares y no contaban con una alternativa. Casemiro, el arquero brasilero de la edición de 1917, fue el primero en atajar un penal en la Copa América. Originalmente, el torneo tenía otro nombre, Campeonato Sudamericano. Se cambió al actual en 1967. Bolivia participó 26 veces en la Copa América. Se consagró campeón una vez, en 1963. Fue una de las dos ediciones en las que el país fue anfitrión. Diego Maradona nunca se consagró campeón de América. Venezuela y Ecuador son los únicos miembros de la Conmebol que nunca consiguieron este título. Los países que fueron invitados a participar del torneo alguna vez fueron Estados Unidos, Canadá, Panamá, Jamaica, Costa Rica, Honduras, México, Japón, Qatar y Haití. Ninguno de ellos consiguió salir campeón. Los máximos goleadores del torneo son el argentino Norberto Méndez y el brasilero Cicinho, con 17 goles cada uno. La final con mayor cantidad de espectadores fue en 1989. Se disputó entre Brasil y Uruguay en el Maracaná. El estadio, que hoy tiene capacidad para 73.000 personas, en aquel momento albergó a 170.000. Argentina, el único tri de la historia en ganar la Copa América, si bien una vez ya es un gran logro, y ganar tres ediciones seguidas es aún más impresionante. Eso es lo que logró Argentina en 1945, 1946 y 1947. El gran Alfredo Di Stéfano también mostró su talento con la albiceleste. Fue en 1947 cuando la saeta rubia marcó seis goles que ayudaron al país a conquistar su noveno título sudamericano. La Copa América tiene una fuerte relación con su tradición histórica. A diferencia de otros torneos, el equipo campeón levanta la misma Copa que se ha ofrecido desde 1916, cuando la competencia aún se conocía como Campeonato Sudamericano de Fútbol, y fue adquirida a casa Escasaní, una joyería en Buenos Aires, Argentina para la edición 2024. El trofeo original de la Copa fue restaurado, y tras más de 20 años volverá a estar presente, el trofeo original se entregaría hasta la edición de 2001 ganada por Colombia, y desde 2004 hasta 2021 se entregaron diferentes réplicas. La Copa Restaurada, con todo el valor de su historia, será levantada el 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, por la selección campeona de la Conmebol Copa América.